¿Cuáles son los puntos que se incluyen en este documento? Pidió un compañero que dijo, se debería de declarar como intangible las cabeceras de cuenca. Ya, esa es una cuestión que la estamos tomando en la cuestión que se llama minería y recursos naturales. ¿Cierto? El otro aspecto es que se tome en cuenta que la situación en el país ya no es la misma. No solamente por el cambio social, económico, sino también por el cambio climático. Por lo tanto, es un aspecto a tomar en cuenta con mucha importancia. El otro aspecto es el papel de la mujer en la producción y qué rol juega dentro de esta plataforma. Cuán importante es y por lo tanto yo creo que la presencia de Onamiab y también que tengamos una presidenta en el Conveagro dice mucho del papel que se juega ahí. El otro aspecto es, se definan bien los actores, quiénes somos parte de esta plataforma. ¿No es cierto? Con quiénes vamos a jugar, cuál es nuestro rol, cuáles son los niveles de articulación, dónde nos articulamos, cuál es el espacio. Ese es el otro aspecto. Otro aspecto que nos ha recomendado Germán es la cuestión del mercado. Que no solamente veamos la producción, la seguridad y la soberanía alimentaria, sino también veamos cómo los productores también pueden abrir mercados y mercados alternativos. De tal forma como las cosas, las bondades que nos ha dicho él. El otro aspecto es, ¿quién va a ser el órgano rector? Es la pregunta que nos hacía David, ¿no? ¿Quién va, cómo vamos a actuar, cómo vamos a interactuar acá? Y el planteamiento en la anterior reunión fue que hubiera, y no lo estoy diciendo como un acuerdo, sino si ustedes quieren lo toman en cuenta, pero en la anterior reunión, en las conclusiones que llegamos fue de que debería haber alguien que represente a las organizaciones campesinas, y ahí estaba la CCP, estaba la Organización de las Mujeres, ¿no? Puede ser la ONAMIAP, está la de los productores, está también del sector del Estado, están los gobiernos locales representados por la Remurpe, de tal modo que ese ente rector tenga una referencia, pero no que esté concentrado en uno. Porque si no, desaparece ese uno y desapareció la plataforma. Sino que sean varios sectores representados y que esto puede articular a los sectores que son afines. Esa es la idea. De tal forma que me parece bien y saludable la iniciativa que haya tenido la ministra Carolina Cribegni, en el sentido de decir, sería bueno que lo hagamos, ¿no es cierto? Pero la idea no nació de ella, la idea nació de quienes participaron en la anterior reunión, y ella saludó esta reunión, y por lo tanto estaba comprometida a estar. Y me parece bien también la actitud del Ministerio de Agricultura, de Tito, en decir, sí, estamos de acuerdo. Y desde luego, ya sabemos cómo es eso, son organismos fusibles, ¿no? En el momento en que saltan, ya no están. Ya no están. Pero nosotros no podemos tener como referencia precisamente a los organismos del Estado. Y hay otros comprometidos también. Están comprometidos con esta misma propuesta la congresista Goari, y también está comprometida, y no sé por qué no ha venido, Verónica Mendoza, que se han comprometido para trabajar, y por qué les interesa la propuesta que les hemos hecho. Entonces, están esos aspectos, y también está la cuestión, creo que es importante este planteamiento. Cómo desde acá hacemos un planteamiento de reforma del Estado, pero desde la ruralidad, ¿no es cierto? Y teniendo como eje principal, no nos perdamos, porque no vamos a poder atender todo. Es imposible. Yo creo que la recomendación que nos hace Raúl es que abarquemos lo más importante de lo importante, o sea, poniendo lo primero de lo primero, para poder atender en esta cuestión de la plataforma, y ahí empezar a trabajar de manera conjunta. Le agradecemos su palabra. Ahora, que me perdone Demetrio, de la Federación de Pusco, la última parte que sí me parece importante es lo que ha dicho Demetrio. Las cuestiones básicas de salud, educación, y por eso precisamente hemos tomado el nombre de Plataforma Rural, es que la desventaja, esta mañana conversaba con las compañeras de Puno y de Pusco, y ellos preguntaban, ¿por qué este gobierno no soluciona ese problema de salud, no soluciona el problema de educación, sabiendo que nosotros somos directamente afectados ahí, los del mundo rural o de las comunidades? En este momento hemos tenido en el campo, y creo que lo ha dicho Demetrio, una huelga de tres meses de los profesores, primero de los Ponares y después del SUTEP llamado Auténtico. Y los tres meses se han perdido en el campo. ¿Alguien le interesa la educación de los hijos de los campesinos? ¿A alguien le preocupa esa grave situación? Es pérdida de un año. Y por lo tanto yo creo que aquí las organizaciones campesinas que están presentes tendrán que decir lo que dice Demetrio. ¿Cómo vamos a hacer esta recuperación? ¿A alguien le interesa la educación rural? ¿A alguien le interesa la salud rural? Y creo que ese es un aspecto básico que lo ha mencionado y que yo no lo estaba diciendo y que le pido disculpas a Demetrio, que se debería de incluir en esta plataforma.